¿Qué tal? ¿Cómo están amigos en todo el Perú? Argentina contra Perú, partidos clave, clasificación para el Mundial. Y va a comenzar la contienda, atención. Perú va a jugar con Acasuso en la portería. Leo Rojas, Díaz Olaiché y Gastulo. Cueto, Velásquez y Reina, Barbadillo, Navarro y Juan Carlos Oblito. Reina sale a jugar pegado a Maradona. Los primeros instantes de la contienda. Cuidado, aquí hay una fuerte entrada de Camino contra Franco Enrique Navarro. Brutal la entrada del defensor argentino contra Franco Enrique Navarro. Ahí está la tarjeta amarilla nomás. Marí, es Romualdo Arpifilo. Dios mío, le pone tarjeta amarilla Arpifilo que un año después dirige la final del Mundial entre Alemania y Argentina. Vean esta terrible patada, de las peores patadas de la historia del fútbol mundial, Checho. Conociéndolo a Franco Enrique, creo que no ve la jugada, porque ve la pelota que se va a una orilla, pero no ve la intención de este asesino de Camino, porque es un asesino del fútbol. Fue de frente a lesionarlo a Franco Enrique y ahí le doy la responsabilidad porque Bilardo lo manda. Momentariamente se habló muchísimo de que él lo manda a infraccionar a Franco Enrique. No de esa forma, de esa forma ya buscarlo a la rodilla, algo que me parece ya algo que tiene que ser castigado, no solamente con Roja, sino desafiliarlo del fútbol. Totalmente. Con la intención de jugar a la pelota. Jamás, jamás, porque la pelota estaba como a tres metros de Franco Enrique Navarro. Él fue diferente. Ni siquiera ve la pelota, ni siquiera ve la pelota, ni siquiera se acerca a la pelota, ni siquiera tiene intención de jugar no. Es una patada descalificadora directamente a la rodilla, le compromete ligamento lateral interno, ligamento cruzado, le compromete meniscos. Lo sacó del fútbol más de tres meses y obviamente Perú perdió a su mejor jugador, Franco Enrique Navarro Monteiro, de verdad un criminal. Lo ha hecho muy bien Checho Ibarra. Ahora, Franco Enrique estaba en el suelo, Camino se iba caminando y a mí me da vergüenza lo de Pasarela. Porque lo de Pasarela empieza a defender a Camino, como uno referente de Argentina, y cuando está en el suelo Franco Enrique, es el que empieza a pedir el cambio. El número seis, que lo vemos ahí a Pasarela, empieza a pedir el cambio al banco peruano, como diciéndolo que ya lo saque. Es una vergüenza lo de Pasarela también. Totalmente de acuerdo, porque definitivamente, a ver, el profesor Carlos Álvaro de Villar decidió sacar del partido de Navarro, utiliza Julián Camino, que no había jugado ningún minuto de esa eliminatoria. Ningún minuto de esa eliminatoria, futbolista de Estudiantes de la Plata, Julián Camino. Claro, claro. Y el titular era Klausen, incluso Klausen va al Mundial, Julián Camino no jugó más. Julián Camino no jugó más, incluso no tuvo tampoco participación en ningún club, o sea, después de la fuente de esa, no jugó nunca más este Julián Camino. ¡Pelota para Maladona! Se desprendió bien de Reina. ¡Peligroso el envío! ¡Pasculi atento, tira! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! Falta de burruchaga. Allí está Fillol, que todavía no tiene trabajo. Pasarela marcando a Julio César Uribe. ¡Juesto de zurda! ¡El cabezazo de Uribe! ¡Velázquez, gol! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano marca Velázquez! ¡Velázquez! ¡Amaga! ¡Dos hombres en su marca! ¡Cuesto es quien corre! ¡Le cuenta uno, dos, tres hombres! ¡Glan jugada de Cueto! Uribe penetra, va a rematar. ¡En el sector derecho, Barbadillo! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Qué golazo de Barbadillo! ¡Comienza la parte complementaria! ¡Gana Perú en brillante gestión! ¡Vos dos a uno! ¡Se defiende Perú y todo Argentina está arriba! ¡Dos cero! ¡Increíble presión! ¡Pasarela! ¡Se les toca a Jesús! ¡Un al toque! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Empaca Argentina! ¡Faltando apenas ocho minutos! ¡Argentina está defendiendo su pasaje a México 86! ¡Salvo que aquí Uribe! ¡Uribe todavía Uribe! ¡Ingresa resuelto! ¡Le pegó! ¡Y Fillón! ¡Fillón agarra! ¡A los 49 minutos! ¡Fillón le robó la etiqueta! ¡La etiqueta de gol! ¡Le pegó Uribe en buena jugada! ¡Ingresando al área en la última! ¡Posiblemente la última! ¡Ación de gol peruano! ¡Pillón en magistral atajada! ¡Agarró el balón! ¡El partido ahora prácticamente se termina con 4 minutos! ¡De tiempo adicionado! ¡De tiempo de compensación! ¡Parece que aquí lo dio por terminado el señor Arpifilo! ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡Argentina Perú 2 a 2! ¡Y Argentina! ¡Faltó pasaje para México 86! ¡Está relatado Miguel Cucarón Acharo!